Música Hola señoras y señores, saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Hoy con un vídeo que va a ayudar muchísimo a mis haters Porque mis haters también necesitan comer Y sé que están pasando una mala época No pasa nada, es mejor eso que morirse Si, ya lo habéis visto en la descripción del vídeo, en el título, en la portada Me desuscribo del Game Pass O debería de decir que no renovaré con el Game Pass Al menos de momento Esta es una opinión mía, personal, intransferible De Alejandro Navarro alias El Pate Vale, es decir que si tú te ves guay con tu Game Pass Si lo pasas bien jugando con tu Game Pass Si estás aprovechando el Game Pass a tope con ello, ¿de acuerdo? Pero este que está aquí pues lleva con la Xbox cogiendo polvo bastante tiempo Y todavía en este año 2022 no han sacado un videojuego que yo haya aprovechado Por lo tanto me he dado cuenta de que he pagado un dinero para nada ¿De acuerdo? Esto es así Y cuando digo que me desuscribo o que no voy a renovar con el Game Pass También me refiero a que no voy a suscribirme al nuevo Playstation Plus Extra Deluxe, Deluxe, Blablabla, pero como se llame Vale, no, no me interesa, no me interesa Yo voy a seguir comprando mis videojuegos Cuando hay un videojuego que me gusta, compro Y esa va a ser mi filosofía, la de siempre Vale, es verdad que yo cuando salió el Game Pass en Xbox One Pues yo abracé al Tito Phil y dije Me gusta tu actitud Y es verdad que en estos años que llevo Porque yo llevo más años que la mayoría de gente de YouTube Que están ahora defendiendo el Game Pass a muerte Ellos todavía no habían descubierto ese vicio seguramente Y yo ya estaba suscrito, ¿vale? Y lo estaba defendiendo en mi canal Sí, me gustaba el Game Pass Y es algo que me gusta Pero, ¿qué pasa? Que después de un 2022 que prácticamente pues ha sido en blanco Pues ya me ha tocado un poco los cojones Y he dicho, ¿para qué estoy suscrito yo a esto? Además, ¿cuál es la razón principal? Bueno, la razón principal es los videojuegos exclusivos de día 1 ¿Vale? Videojuegos exclusivos de día 1 Que salen muy pocos Y van a salir saliendo muy pocos O sea, en un año O sea, ¿qué salen? 3 juegos exclusivos 4 juegos exclusivos En un grandísimo año El año pasado fueron 2 Este año de momento ninguno Vamos a ver el Showcase Que está todo el mundo hablando del Showcase Y dando la tabarra con el Showcase Ojalá que el Showcase Pues me diga Pate Vuelve a renovar tu suscripción Porque si no te vas a perder una enorme cantidad de videojuegos En este enorme servicio ¿Vale? Es lo que hay Pues dicho, no me voy a... Me desuscribo ¿Vale? Pero antes de seguir con el vídeo Quiero que prestemos atención A un tuit de alguien Y quiero que me digan De quién es esta frase ¿Vale? Adivinad en la caja de comentarios Adivinad El Game Pass me pone nervioso y asustado Creo que podría llevar a los jugadores a no comprar videojuegos Lo que podría colapsar esta frágil y débil industria ¿Esto quién lo dijo? ¿Lo dijo Jorge Baloncar? ¿Esto lo dijo Olvidado? ¿Esto lo dijo el Menda? ¿Le Venda? ¿Lo dijo Retro Gamer? ¿Lo dijo algún vengador cuñado? ¿Quién le ha dicho esto? No, esto lo dijo Ed Price Seguís así, Ed Price Creo, no sé Que es el ex vicepresidente de la sección de videojuegos de Microsoft ¿Vale? Este tío Pues era uno de los que mandaba En la sección de videojuegos de Microsoft En lo que hoy en día se conoce como Xbox ¿No? Y atención ¿Por qué se fue Ed Price? ¿Por qué es ex? Pues según él ¿Vale? Porque querían que se concentrara más en las ganancias Que en la calidad de los videojuegos Tócate los cojones Esto es lo máximo Podría ser un video completo hablando sobre este tema Pero no Yo ya tenía planeado hacer este video Y hablar de las razones por las que no voy a renovar con el Game Pass Así que vamos a darle al lío Bueno, la razón principal por la que no quiero continuar con ese servicio Es la que ya os he comentado No le estoy sacando rédito No le estoy sacando rendimiento En su momento Sí que se lo saqué A finales de generación con Xbox One Pues hubo muchísimos videojuegos a los que yo jugué Pero si saco las cuentas Creo que gasté más dinero Con la suscripción en sí Que con lo que me hubiera gastado Comprando los juegos día uno ¿Vale? Porque es que yo llevo suscrito Interrumpidamente Desde que salió el servicio Desde el primer día en el que salió el servicio Yo me suscribí Día uno Y la verdad es que siempre estuve bastante contento Hasta el año pasado O sea El 2021 del Game Pass Fue un gran año del Game Pass Pero ¿Qué es lo que pasa? Tengo la sensación De que fue como cuando tú vas a pescar Y tiras carnaza, ¿no? En goas a los peces Para que se acumulen alrededor de tu balsa Si estás De tu chalana ¿No? O de tu... Donde estés O alrededor del risco donde estás pescando ¿No? Depende de donde pesques Para que vengan los peces, ¿no? ¡Cebolla! Vale, los peces éramos nosotros Y bueno Los Riders O los distintos videojuegos que han salido a día uno Como también puede ser ahora El Sniper Elite 5 Que también día uno en el Game Pass Vale, hay varios ejemplos de videojuegos Que salen día uno en el Game Pass Y que, joder Hacen que merece mucho la pena Merezca mucho la pena Pero antes eran más He visto como poco a poco Esto se ha ido un poquito desinflando Además Es eso Pues nos han engogado Y ha pescado mucha gente Y la gente pues claro Dice, joder Pero si está este juego día uno El otro juego día uno Y la gente se suscribe Y dice, bueno Para pagar 70, 80, 60 Lo que cueste el videojuego completo Pues me hago la suscripción Me lo termino y basta Lo cual Pues coincide bastante Con lo que dice Ed Price La gente dejará de comprar videojuegos Hay mucha gente Que por ejemplo El Sniper Elite No se lo va a comprar Porque sale en el Game Pass Muchos No todos Yo el Sniper Elite Tampoco me lo iba a comprar Por lo menos de salida El Sniper Elite No es una franquicia Que a mí me emocione demasiado Jugué al 1 Al 2 Y ya después Un poco Me he ido descolgando Porque para mí Siempre es un poquito lo mismo Y hay otros juegos Que me gustan más Pero eso es lo mismo Digo, yo, personal Que están muy bien los juegos Pero que a mí personalmente No me terminan de llamar Pero así con muchos O sea, el Outriders también Videojuego que mucha gente No se compró Porque estaba en el Game Pass ¿Vale? Que sí Que el juego fue un fracaso No estoy diciendo Que el juego fracasara En ventas por culpa del Game Pass ¿Vale? Que puede parecer eso No estoy diciendo eso Simplemente que Bueno, mucha gente No se lo compró por eso Es eso Al final Yo me he dado cuenta Miro Hago examen de conciencia Miro al pasado Lo que he jugado ¿Me ha merecido la pena Haber estado suscrito al Game Pass? Bueno, pues sí Los primeros años sí Pero este año 2022 Es que ha sido Tan paupérrimo Para mí Que es que me he decidido Por no comprarlo Es que no voy a renovarlo Es que no voy a renovarlo Me gustan los videojuegos Me gusta comprar videojuegos Me gusta ir a la tienda Examinar los lineales Examinar Las videotecas De videojuegos O ir viendo Oh, mira, este me gusta Pum, me lo llevo Me flipa eso Y es algo que no quiero perder Y es algo que se va a perder Con este tipo de servicios Al menos es lo que yo creo Vale, al menos Es que creo que va encaminado A todo esto O sea Es como un poco Es lo de siempre Y cuando digo el Game Pass También digo este nuevo Playstation Plus Vale, el nuevo Playstation Plus Lo he dicho en los distintos videos Hay gente por ahí diciendo Que yo defiendo el Plus Y no defiendo el Game Pass No Para mí el Plus es lo mismo Es un servicio Que para Alejandro Domínguez Navarro Alias el Pate No le merece la pena Porque la mayoría de videojuegos Que salen en ese servicio Yo ya los tengo Vale Si que es verdad Que llama un poquito la atención Los videojuegos antiguos El retro y demás Pero tampoco Yo no me he comprado Una Play 5 Para jugar a juegos retro Vale Lo digo como lo siento Entonces Voy a seguir con mi Plus De toda la vida Y lo tengo que pagar Porque gracias a Que en su día Microsoft Puso los servidores de pago Pues Las empresas Copian todo lo malo Y ahora hay que pagar Por jugar online Voy a seguir con mi Suscripción normal Para jugar online Porque es necesario Pero no porque No voy a pagar De más Vale En principio Es lo que digo Lo voy a hacer así Seguramente Pues se me empalmen Un par de meses Del Playstation Plus Extra este Por el tema De que tengo el Now Todavía también pago Vale Otra suscripción Playstation Now Que no he usado Para nada Lo que digo de una Lo digo de la otra Vale Esto no va En cuestión de marcas Yo pongo el Game Pass Para que mis haters coman Porque sé que a mis haters Les hace falta ahora mismo Comer los pobres Pues por eso Entonces Es lo que opino Y como yo No soy yo solo Hay mucha gente Que opina como yo Gente incluso de Xbox Vale Lo que pasa es que claro A estas voces Cuando lo dicen En las redes sociales Se les tiran todos encima Y dicen No, eso no son Xboxers de verdad Eso son ponies Que se hacen pasar Por Xboxers Me hace un montón de gracia Ahí me dicen ponies Me dicen Que soy muy Sony Pero realmente Lo que digo Yo tengo el Game Pass Desde antes Que todos estos Lo estén defendiendo Desde el día uno Desde que salió Abracé Abracé el sistema Este del Game Pass Me pareció Una grandísima alternativa Con el paso del tiempo Me he dado cuenta Que para un jugador Como yo Que a día de hoy Pues si hay un juego Que me gusta Pues mira Pues lo compro Por ejemplo Voy a otro ejemplo Este ejemplo es imbatible El Forza Horizon 5 Forza Horizon 5 Salió con un precio De salida Creo que eran 60 napos ¿No? O algo así Creo También es verdad También es verdad Que hay unas Hay unas versiones Más tochas Que te vienen con las expansiones Expansiones que a ver Cuando salen También es otra Que todavía no han anunciado Nada creo No sé Y si lo han anunciado Lo desconozco Pues hay una cesta En el Media Mar Donde voy yo a comprar siempre Hay una cesta Con los Forza La cesta Día de salida 50 y pico Más económico Que en el digital 50 y pico Pasó el tiempo 40 y pico La vi hoy Hoy no Ayer Cuando fui a comprarme Antes de ayer Perdón Cuando fui a comprarme El Evil Dead La vi por 35 euros De salida El juego nuevo Ahí En la cesta De los Forzas A 35 euros Estaba el juego En físico Nuevito 35 euros El año pasado El Game Pass Yo lo usé Principalmente para jugar A Halo Y el Forza Horizon El Halo Infinite Está también Por 30 y pico euros Creo que son 37 Creo que está un poquito Más caro el Halo Infinite Que el Forza ¿Vale? No me sale a cuenta Me sale más a cuenta Comprarme los videojuegos En físico Si no me interesan El día uno Pues espero un poco Y me los compro Cuando están más económicos Y es que es mejor Es que es mejor Me sale más a cuenta La gente dice No, ahorras un montón Con el Game Pass Depende del tipo de jugadores Lo que te digo Si tú eres un tío Que solo tienes una Xbox Solo juegas a Xbox Y que No compras videojuegos O porque Por lo que sea Yo el otro día Nombré a Latinoamérica Y me da mucha rabia Cuando la gente Me interpreta mis palabras Hay otro cebolla Que ha salido por ahí Cebolla Que ya hablaré de él En otro video Que reaccionó completamente Al video mío Del otro día De lo del Plus Donde dice Que yo Apoyo mucho el Plus ¿Vale? Resumiendo un poco Que yo apoyo El Playstation Plus Nuevo Y que el Game Pass Es una mierda Y siempre he dicho eso Eso es mentira La primera vez Que yo digo Que el Game Pass Que me desuscribo Que a mí no me merece la pena Es la primera vez Que lo digo hoy Y cuando digo Game Pass Es para que tú Reacciones a este video ¿Vale? Porque podría poner el Plus También Pero no me da la gana No me sale de los huevos Poner el Plus también Pero ya lo he dicho Lo dije En ese mismo video Que reaccionó Donde hablaba de Playstation Plus En ese mismo video Hay un callo Donde digo Este servicio a mí Personalmente no me interesa Lo dije Lo dije varias veces Creo que lo dije varias veces Y lo vuelvo y lo repito No me interesa Porque tengo los juegos Es que los tengo ¿Para qué quiero un servicio Que tiene juegos Que yo ya tengo? No me interesa En el caso de Xbox Es verdad que yo dije Ya no voy a comprar más juegos de Xbox Porque tengo el Game Pass Pero sacando cuentas Echando cuentas y cálculos Me sale más a cuenta No tener el Game Pass No tenerlo No tener el Game Pass No No tener ese servicio Y cuando salen videojuegos Que me interesen de Xbox Comprarlos Por ejemplo el Starfield El Starfield es un juego Que a mí me interesa mucho Estoy deseando que salga Cuando salga Me lo compraré Y me lo compraré día 1 Elder Scrolls 6 Allá en el 2035 Cuando salga Me lo compraré Día 1 ¿Vale? El Perfer Dark Vamos a ver que tal sale eso También lo compraré de día 1 O sea Los juegos que me interesen de Xbox Los voy a comprar ¿Vale? Y así Esa estantería que tengo detrás Que ese cachito chiquitito Que hay ahí Es el de Xbox ¿Por qué es tan chiquitito Ese cachito de ahí? Porque yo Los juegos los quité todos Yo los juegos de Xbox Los quité todos La mayoría se los di a mi hermano Que tiene la Xbox Series La Xbox One X Y dije Toma para ti Porque yo tengo el Game Pass Y no lo voy a usar Y ahí están Podría tener la estantería Mucha más llena de verde De lo que está Pues voy a llenar De juegos verdes A este ritmo Muy poquito a poco Porque la verdad Que están sacando poca cosa Pero lo voy a llenar Con los juegos exclusivos de Xbox Voy a comprarme los juegos exclusivos de Xbox Y voy a pasar del Game Pass Porque no me interesa A día de hoy Y como digo Game Pass También digo el Playstation Plus Extra ¿Vale? No me interesa Ustedes en la caja de comentarios Me gustaría saber vuestra opinión Creo que es un vídeo bastante respetuoso ¿Vale? Espero que las reacciones sean igual de respetuosas Porque yo en ningún momento He dicho que esto sea una mierda Ni nada por el estilo He dicho que a mí El Pate No me interesa No me interesa Y no voy a renovar el Game Pass No lo voy a renovar Y ya está O sea De verdad Es que no le veo lógica para mí Para mí no le veo lógica Y si eres una persona como yo Que te gusta ir a la tienda Y comprar los videojuegos Es un servicio que no tiene puta lógica Lo digo así Para mí Para mí Y sobre todo es que este 2022 Yo creo que como yo Piensan muchísimos Porque es que este 2022 Ha sido paupérrimo Paupérrimo En lo que Game Pass se refiere Es paupérrimo Tres juegos Cuatro juegos a lo mejor A lo mucho Que te puedan Que puedan escapar Pero que si juntas Esos tres, cuatro juegos Que realmente a mí Me hayan interesado Es que si los compro Pues tío ¿Qué quieres que te diga? Son 13 euros al mes Así que es verdad que yo Yo cogí un par de años Y me salió mucho más económico Pero de verdad Que he tirado el puto dinero Es que este año No he jugado al Game Pass apenas ¿Sabes? Lo que te digo O sea No he jugado al Game Pass apenas Entonces Es eso Creo que Creo que es el momento De mirar hacia adelante Y no De verdad Pasar de este servicio Del plus Este también nuevo Que me van a traer Creo que si te gustan Los videojuegos Y te gusta comprar Los videojuegos Son servicios que no A mí personalmente No Es que no Es que no No lo veo No lo veo Y lo que dice Ed Frye Agüita pelado Agüita pelado Parece que lo dijo Alguno de los Haters de Xbox Como yo Parece que es cosa nuestra ¿No? ¿Cuántas veces No he dicho yo eso De no Es que me da miedo Porque Es que La calidad Cantidad Tal Lo dice Un ex De Xbox ¿Vale? Espero que el video Les haya parecido Interesante Y si no Que por lo menos Hayan pasado un rato Agradable Con vuestro colega El Pate No olviden suscribirse Para más videos Como este Y lo que siempre Les digo La vida es meter la moneda La gana partida Hasta el último video Es el canal Del Pate Videojuegos Y movidas Nos vemos en el Cibercafé ¿Vale? Que será el próximo podcast Que haremos Hasta luego Chicos Game Pass Me desuscribo Del 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 Game Pass Vídeo interesante Suscríbete Vídeo interesante Suscríbete Ja 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 Vídeo interesante 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 Vídeo interesante